Nada sucede por casualidad, ni el movimiento de las hojas mecidas por el viento, ni un volcán entrando en erupción, ni quedarse atrapado en medio de un temporal. Eso fue lo que sucedió a nuestros dos compañeros de campo y al equipo que nos acompañó, cuando vivieron una experiencia única al ir a reforestar el territorio del jaguar en las tierras altas del río Aros en Sonora, donde iniciaron la restauración de una región que antes ocupaban terrenos ganaderos. Desde el inicio de este viaje, densas nubes obscuras presagiaban el temporal que pronto dejó caer sus primeras gotas, hasta volverse una intensa lluvia que no dejaba ver bien el camino por la densa cortina de agua que formaba. Así fueron avanzando hasta caer la noche, cuando la camioneta cargada de árboles tuvo problemas, debido a que no tiene doble fracción y fue necesario jalarla con otra camioneta en algunas pendientes, por lo que acabaron dejándola en un rancho para continuar su camino al carrizal. Al llegar a este predio, hicieron la primera reforestación con mezquites y palo verdes, como lo habían planeado. Al otro día continuaron rumbo a Babizalito, el otro predio a reforestar, en una caminata en la que al frente iban guiando tres caballos y un burro cabestreados por Gerardo, Toño y Abram, llevando los árboles, el equipo de campamento y los alimentos, y en la retaguardia, a pie, iba el resto del grupo. La brecha hacia la cañada se iba cerrando, lo que hacía cada vez más difícil el paso de las bestias en algunas zonas por laderas entre arbustos y cactáceas. Sin embargo, el ánimo no decayó en el grupo y al día siguiente pudieron efectuar la segunda reforestación. Cuando terminaban, las nubes y relámpagos anunciaban tormenta, así es que rápidamente reunieron las herramientas, tomaron coordenadas el área y regresaron al campamento a paso acelerado. Caían algunas gotas, el viento era más fuerte y las nubes más oscuras. Casi al llegar, una de las tiendas rodaba empujada por los vientos y a punto de caer al río, la detuvo Gerardo, que en franca carrera llegó en el momento justo para impedirlo. Una avanzada regresó al otro día al carrizal, mientras Gerardo y Toño se quedaron a terminar los travesanos de la palapa rústica, que se construye para la estación de campo. Cuando ambos bajaron al campamento, los relámpagos río arriba estremecían todo a su alrededor. Era un espectáculo tenebroso que iluminaba las montañas y por si fuera poco, el viento doblaba los árboles. Sin saberlo, estaban en medio de la gran tormenta del monzón y se refugiaron del aguacero en su tienda. Gerardo y Toño regresaron al carrizal al día siguiente, con las bestias cargando el equipo y al llegar, después del descanso del grupo, todos terminaron una última jornada de reforestación. El cielo seguía muy nublado y por momentos había una lluvia ligera, pero constante. Las nubes cubrían las montañas. Levantaron su campamento y partieron. Todo el equipo de campo y siete pasajeros iban en la camioneta. Apenas iba a iniciar lo que sería una extraordinaria hazaña para regresar a Mosir. En el camino, había un arroyo con arena y para rodearlo salieron de la brecha con la camioneta, pero el vehículo no pudo seguir de frente y tuvieron que regresar en reversa, lo que causó que se acabara hundiendo en el terreno. Escarbaron y metieron piedras bajo las llantas, pero solo se enterraba más. Dos vaqueros que pasaban les ayudaron y con tres caballos la jalaron sin resultado. No tenía tracción. Decidieron escarbar hasta llegar a la roca madre bajo la camioneta y por dos horas alternaron la pala para sacar tierra y empujar todos. Finalmente salió. Al llegar al rancho donde dejaron los caballos, les comentaron que algunos arroyos estaban muy crecidos por las lluvias, pero decidieron continuar y se marcharon. En el camino, se toparon con un arroyo crecido y Saúl entró al agua para medir con una vara la altura que llevaba la corriente. Avanzó por el centro marcando la dirección para la camioneta, donde el suelo era más firme y señalando las rocas. Llegó al otro lado y como vieron que la altura del agua no era mucha y el peso que llevaban desfavorecidas, avanzaron. Siguieron el avance por veredas llenas de vegetación y llegaron a otro arroyo. No lo cruzaron esa noche porque nuevamente Saúl midió la profundidad y fuerza de la corriente y comprobó que serían posibles. Pernoctaron bajo el portal de un rancho cercano para esperar a que bajara el nivel del agua. La lluvia caía con fuerza y había mucho viento. Improvisaron la escena con las provisiones sobrantes, pues habían donado lo demás al vaquero aquel del rancho anterior que no había recibido su despensa debido a la tormenta. Al segundo día el cielo dejó ver algunos rincones azules entre las nubes y el agua del arroyo había bajado un poco, pero aún era insuficiente para cruzar. Cocinaron las últimas reservas de comida y planearon la salida del día siguiente. Si no llovía en la noche y bajaba el nivel, cruzaban el arroyo. Si seguía lloviendo, se irían caminando por cuatro o cinco horas. Finalmente vieron al despertar que el nivel bajó, pero el riesgo aún era alto. Revisaron a lo largo de la orilla con una vara para ver la profundidad del suelo y su estabilidad y construyeron una rampa para bajar el bordo. Con la guía de Saúl iniciaron el cruce. A punto de tocar la orilla, empezaron a resbalar las llantas y la parte trasera de la camioneta ya estaba en el agua. Hicieron un nuevo intento que la atascó aún más, pero amarraron lazos de Ixle a las llantas para que le dieran más tracción y lograron sacarla empujando entre todos. Así, llegaron a un rancho donde les dieron de comer y planearon el cruce del próximo arroyo, pero ahora los jalaría una camioneta de los vaqueros. El vehículo de los vaqueros empezó a cruzar jalándolos. Antes de llegar a la orilla, la camioneta de Naturalia se atoró con una piedra y la cinta se rompió dos veces. Mientras la amarraban, Gerardo no dejaba de pisar el acelerador para que no se metiera el agua al escape. El agua ya llegaba arriba de los asientos y cuando Abraham, Saúl y Toño amarraban la cinta una vez más, la camioneta se apagó. Las chicas salieron por la ventanilla sobre el cofre para ponerse a salvo y solo quedó Gerardo al volante. Entre todos, jalaban desde la orilla, entraban al agua a cavar y después de anclar una línea a un árbol y jalar poco a poco, la camioneta por fin alcanzó suelo firme, aunque ya sin marcha. Cuando Gerardo abrió la puerta, cientos de litros de agua salieron de todas partes. Tuvieron que remolcarlos hasta el rancho más próximo. Mientras allí revisaban los daños al vehículo, los biólogos subieron a una colina cercana donde había señal telefónica para avisar a sus familiares, porque en varios días ninguno se había comunicado. Se enteraron que la tormenta había afectado mucho al estado. Esto los hizo dimensionar lo que pasaba en la sierra. Después de purgar el filtro de gasolina y con la ayuda de un mecánico y Toño, al día siguiente arrancó la camioneta. Comieron y Toño los acompañó en su carro hasta Anacorichico. La fuerte lluvia los seguía. Vieron que la presa que alimenta uno de los arroyos que cruzaron estaba desbordándose y por eso su cauce no bajaba el nivel. Llegaron a la gasolinería del pueblo, se despidieron de Toño y siguieron por carretera bajo la tormenta, en un camino que cruzaba hermosos paisajes verdes de la Sierra Madre del Jaguar. Tardaron varias horas en llegar a Hermosillo, cerca de las 11.30 de la noche, donde sus familias los esperaban emocionadas de verlos llegar sanos y salvos. Este fue un viaje de gran aprendizaje para todos. Jóvenes profesionistas, vaqueros, biólogos y familiares. La paciencia, la experiencia, análisis, hospitalidad, saber compartir, ayudar y algo muy importante, saber leer el entorno, el paisaje, las nubes, los arroyos, la vegetación en los caminos, hasta la fauna silvestre y los animales que apoyan en el trabajo. Todos son valores que ayudan a la gente de la sierra a vivir y disfrutar el campo, a los rancheros, vaqueros y hasta los biólogos que sobreviven para salir adelante con sus trabajos y metas como la de Naturalia, proteger al gran jaguar de la Sierra de Sonora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!